No, tengo que pues este, no, ver todo ese parte del teatro, no es democrático, es parte de ello, ya dije no y me ratifico. Personas que obviamente actúan tan igual como actúa Durán, Perciángeles, no sé quién más hay ahí por ahí, están loquitos, discúmeme. ¿En algo barras de redireccionar esta su cuestión tal vez? No, sí, yo estoy bien redireccionado, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que la implementación pública es así de complicado. A veces yo preguntarle al gerente municipal, paro renegando, paro renegando por qué no avanzan. Pero ya estamos ahí, hemos puesto la primera piedra de Tipayán, se va a venir seguramente unos 10 días más lo de billón, ¿no? Se viene a tener los mantenimientos vecinales, de camino vecinales también se viene y así, ¿no? Y vamos a seguir avanzando en otros aspectos también. Alcalde, pero hay gente que está firmando esa revocatoria, debe ser por algo. Usted también se supone que va a corregir algunas cosas. No, yo he dicho, todos los días aprendo, todos los días tengo que ir corrigiéndome, obviamente, dentro de los parámetros que tengo que corregirme. Si es cierto que la revocatoria tiene todo el derecho de hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, he estado en la Tipayán, he estado en Chontayoc, he estado en Chontayoc, la gente ahí está, me dice, alcalde, y he visto que hay eso. Si quiere, salimos. No, ahí no vas tranquilo, déjalo que ellos hagan su trabajo. Pero que hagan un lugar adecuado, que no hagan en la plaza. ¿Qué le diría usted al presidente, el presidente Martín Maceo, que él tiene duros calificativos a la gestión suya? Así como él tiene duros calificativos, yo también tengo duros calificativos. ¿Qué ha hecho para ahora ese señor? El señor no lo conozco. De repente me expreso mal de una forma, por tratar de ironizar, la gente lo va a tomar mal. Pero yo le digo una cosa, que trabajen, que están haciendo. También, así como asesoran estos señores, por ejemplo, el señor Alvaro, que no se llama, ese dirigente que quiere ser alcalde, dice, asesor a los comerciantes, no permitir que se instalen mercados temporales, así va a ser. ¿Es hacer política? No. Las políticas tienen que tener otra línea, tienen que tener otra filosofía. ¿Diene usted que desacredite entonces este proceso de revocatoria? No, hay que dejarlo ahí. Yo no desacredito, ni tampoco voy a decir nada que estos señores cambien, porque estos señores ya tienen, desde hace tiempo, desde que nacieron, creo que tienen ese perfil. Ese perfil, ¿no? Por eso le digo simplemente que sigan avanzando. Y si hay gente, gente que los apoye, que los apoye también, por supuesto. Más bien, yo quiero ir a firmar eso, pero si estuviera para otras autoridades, ¿no? ¿Usted firmaría para el gobernador regional? No, no quiere entrar, no. Mira, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, yo trato de trabajar con todas las autoridades de manera articulada. Si no nos hacen eco, bueno, bien para ellos, ¿no? ¿El gobernador regional ha hecho eco algún proyecto suyo, alcalde? No, es que todavía estoy preparando. Ya tengo listo, justamente, tengo ya un oficio ahí firmado para llevar cuatro proyectos al gobernador. ¿De qué monto? ¿De qué monto? Yo calculo que la suma de todos es 10 millones. ¿De qué monto? Gracias.